Quería que supieseis que en mi vientre ya vive otro hijo vuestro. El Señor nos bendice de nuevo. Mis señores solicitan del Rey de Portugal que permita regresar a Castilla a la Princesa Juana. Tenéis que saber vos y por vos, vuestros señores, que la Princesa Juana pronto será mi esposa. Ella será reina de Portugal y yo, Rey de Castilla. Es una declaración de guerra. Con Portugal a su lado, su ejército será muy superior al que nosotros podamos reunir. La ciudad de Toro ya es vuestra. Consideradla como la puerta de Castilla entera. ¡Castilla! 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 Que los primeros caballos que lleguen a las murallas sean alanceados. Esa Isabel más parece varón que mujer. Tengo una idea. Desesperada. Pero es nuestra única posibilidad. Pronto llegará la respuesta del Rey. Ofrecimos generosidad a quienes así tratan de ofendernos. Y hemos negociado de más. En Castilla solo hay una reina. Y esa reina soy yo. Y esa reina soy yo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Y esa reina es la reina. ¡Suscríbete!